Ojalá, ya me voy, ya me despido, y ahí les dejo mi razón, que mi tumba cuando muera, toquen, toquen el toro rabón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que quitarse la vida, lo digo, con tu pobreza Cuando llorete a sofrerás, ninguno tenía cabeza Hay que quitarse la vida, lo digo, con tu pobreza Cuando llorete a sofrerás, ninguno tenía cabeza ¡Invenido San Andrés Olisco! ¡Invenido! ¡Invenido! ¡Solvente muy alegre! ¡Quiente que disfruta de la música chilenera! ¡Con el estilo de guitarra! ¡Combia! ¡Gabemos de todas las mujeres mujeres! ¡Cómo bailan, como zampas, ya qué hermoso! ¡Quiente reír! Yo con el cabello en fibra, yo con el destino con piedra El que no cabe, el que no cabe, el que no cabe, no te contesta La cabeza me desmigo, ya me ves, ya te contesta El que no cabe, el que no cabe, no te contesta ¿Esto se llama? ¡Muy bien! 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 Me dio mi futuro, el hijo ya muere, a mí me tocó así. Me sienta, me sienta, y me quedó el muro, y el hijo en sus manos, me da muy feliz. Le dio la moneda, me dio la cintana, me dio la cintana, me dio la cintana y me puse a cantar. No me vas de cintana, me grita de alegría, me puse a cantar, me dio la cintana, me dio la cintana, me dio la cintana. Me mataron el día, me puse a cantar, me dio la cintana, me dio la cintana, me dio la cintana. Me mataron el día, me dio la cintana, me dio la cintana, me dio la cintana, me dio la cintana. ¡Gracias! 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 Puedo cantar malagueña, pero no como la mía Cuando se la estoy cantando, yo me lleno de alegría Y en la palma de mi mano, traigo la Virgen María Y en la palma de mi mano, traigo la Virgen María Y queremos los corazones, que se digan a la fiesta, Juan Manuel Quintuel El adoro, al padrón su nombre es, como el chumareño, Ayden, con la fiesta ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Y que siga esa mazaria Díaz y un par de ramos! ¡Voletas arriba, boletas arriba, boletas arriba! ¡Vamos a la casa de la Gran Sabache! ¡Vamos a ver! 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 ¡En Unip Carlos! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, chichando! ¡Arriba, raro, 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 raro! ¡Vamos, chichando! ¡Vamos, chichando! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!